¿Cómo se murió mi papá? Ya te dije que no me acuerdo. Yo voy a olvidarlo. ¿Tú lo vas a olvidar? Nunca. Ya lo encontré. ¿Quién? El puto trailero, ya sé dónde vive. Cuando Claudio y mi mamá se vayan de viaje, vamos a Piedras Negras a buscarlo. Ferdinando y yo igual nos vamos de viaje. Oye, ¿crees que Eduardo y yo podamos ir con ustedes? Tú no vas con nosotros a ningún lado. No me pienso quedar aquí sola. Vamos derechito a arreglar un asunto. ¿Qué asunto? Es como estoy debajo del asiento. ¿A qué venimos hasta acá? Vamos a buscar al salero que chocó con mi papá. Lo vamos a buscar para matarlo. Escóndete a entrar a la ropa. ¿Estás loco? Órale, vamos. No, yo me quedo con ellos. ¿Por qué no te das cuenta que este cabrón está saltado de la cabeza? No lo confieso en ella. ¡Súbese a la camioneta! ¡Súbese a la camioneta! ¡No te muevas! 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 ¡No te muevas!